Realmente las invito a que visiten el showroom de puro corazón. Ustedes acá no solamente van a encontrar carteras, sino también accesorios para que puedan complementar su vida divina. Por ejemplo, yo tengo acá un protector de tablet, van a encontrar neceseres, llaveros, monederos, cosas increíbles y con unos detalles perfectos. Les cuento que el equipo de producción está preparando un bloque especial para todas las chicas que nos siguen todos los fines de semana. Mientras yo continúo mi recorrido, ustedes vean el siguiente nombre. El recorrido de mi vida divina hoy me trajo hasta el segundo muelle en la Costa Verde, en donde se está realizando el evento Aqua Night de Kawasaki. ¿Qué les parece si me acompaña? Y lo disfrutamos juntos. Ahora me encuentro con Alejandro Sebabán, que es gerente general de Kawasaki. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por venir al evento que estamos organizando el día. Alejandro, cuéntame por qué nos hemos reunido el día de hoy acá en el segundo muelle. Bueno, el día de hoy estamos realizando este evento de motos acuáticas, un evento nocturno que se está realizando para poder demostrar la calidad, la versatilidad que tiene las motos acuáticas, la potencia que tiene Kawasaki, lanzando las nuevas líneas que tenemos y a su vez las motos lineales, como has podido apreciar. Y bueno, invitar a toda la gente para que puedan introducirse con esta marca y iniciar una pasión con Kawasaki. ¿Cuántas líneas tiene Kawasaki? Bueno, tenemos toda la línea de motos, líneas en duro, líneas de motocross, de velocidad, de touring, motos acuáticas, cuatrimotos, todo lo que los clientes puedan requerir y disfrutar a su vez, para poder pasear, divertirse o competir en el caso que necesite. ¿Y para este año qué novedades nos traen? Bueno, este año estamos lanzando un equipo de motocross, que está encabezado por la familia Escabino, que los muchachos son campeones nacionales latinoamericanos, también el equipo de Superbike, que este año va a competir en la chutana, encabezado por el señor John Trujillo, que tenemos seis pilotos convirtiendo en la categoría de 600 centímetros cúbicos. Y bueno, básicamente empezamos con eso, abriendo nuestro primero showroom que creo que ustedes han presentado ahí. Y nada, contentos que estén ustedes por acá. Bueno, gracias. Ahora sí Alejandro invita a todo el público a que ahí empiecen a probar estas motos. Bueno, los invito, por favor, que se acerquen a nuestras tiendas, el showroom que queda en la avenida Ejército 1872. Y bueno, vengan, lo vamos a atender como ustedes se merecen, para que puedan apreciar y probar las motos que ustedes deseen. Ok Alejandro, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ahora me encuentro con Martín, que es el mayor distribuidor de la marca Kawasaki acá en el Perú. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad para poder conversar con ustedes. Mi empresa es Aramotsac, es la principal distribuidora de la línea Kawasaki a nivel nacional. La web es www.kawasakiperu.com por si la gente quiere ver los productos y los precios. Cuéntame, ¿qué moto tienes tú? Mira, la unidad que yo uso normalmente para moverme en la ciudad es la Ninja 300 ABS 2014. Es muy versátil, tengo 300 centímetros cúbicos ahí, bicilíndrica, inyectada con frenos ABS, muy cómoda, muy fácil de parquear, muy liviana. Ahora, si quiero ir en carretera, puedo usar una 636 de cuatro cilindros, que llevo tranquilamente a 280, 290 kilómetros por hora. Si quiero viajar a la sierra y pasar trochas, puedo usar una KLR 650, que es una monocilíndrica carburada de llantas dual, muy muy buena, fácil mantenimiento. O si quiero pista solamente y algo intermedio, puedo usar Versi 650 o Ninja Sport, dependiendo de la ocasión o la comodidad en mi posición para ir sobre la unidad. Por ejemplo, para una persona como yo, que me gusta la adrenalina, pero la verdad nunca he manejado una moto, ¿cuál tú me recomiendas? La unidad básica que te recomendaría es la Z250 SL de frenos ABS, ya esta unidad es muy versátil, vas un poco más erguida, no vas tan pegada al tanque, eso quiere decir que vas a ir más cómoda y no te vas a cansar tanto. Te vas a divertir, la vas a disfrutar, vas a llegar rápido a tu trabajo o a los estudios. Perfecto, y para todo el público que esté interesado en adquirir una de estas motos, ¿dónde las pueden ubicar? Bueno, primero que nada que entren a la página web a www.cawasakiperu.com, en productos van a ver las unidades que tenemos y los precios, ellos ya pueden decidir qué cosa es lo que les gusta, a qué precio están apuntando, escriben al correo, les mando toda la información y de ahí pasan por la tienda que queda en Camino Real con Las Palmas, para ver las unidades. Este fue todo mi recorrido por el Aqua Night de Kawasaki, definitivamente es una buena opción si es que ustedes desean iniciar este tipo de deportes extremos. Yo la verdad lo voy a pensar, espero que les haya usado la nota, mientras tanto ustedes sigan disfrutando del programa.